¡No, no te tires, no te tires! ¡No, me tiro! ¡Miren! ¡Qué agua más azul! Si no es esto el paraíso, ¿qué hay más bonito que esto? ¡Dios mío! ¡Qué calor! ¡Ya empezó la fiesta! ¡Bueno, mira! ¡Amigos, ¿cómo están? Nosotros estamos encima de un ferry, ya ven, ¿no? ¡Los pelos de locas! Y estamos encima de este precioso mar, el mar Caribe. Miren qué color azul turquesa impresionante. Y estamos aquí porque hoy vamos a ir a Isla Mujeres, una preciosa isla en el estado de Quintana Roo. Esta isla tiene muchas cosas para disfrutar. Tiene playas paradisiacas, tiene una gastronomía deliciosa. Lo vamos a disfrutar en grande. ¿Están listos para el recorrido, sí? Pues agárrense fuerte, porque hoy salimos... ¡Ven, ven! Oye, que aquí hay música en directo y todo, es un planazo. Hemos bajado porque teníamos el pelo a lo loco. Nunca han soñado en ser Kate Winslet. A ver, muy bien, muy bien. Agárrame cámara. Voy. No, no te tires, no te tires. No, me tiro. Yo que quiero llegar a Isla Mujeres. Bueno, como ven, este ferry es súper rápido. Desde Puerto Juárez son 15, 20 minutitos. Es un ferry muy, muy rápido. La verdad es muy buena opción porque nos ha salido muy bien de precio. Ahí tenemos a Isla Mujeres. Qué mar estamos viendo. Qué preciosidad. Esto se pone caliente. Es que hace un calor. Isla Mujeres, ya llegamos. Es que llegar a Isla Mujeres con esta música empieza la aventura. Con una gana y una vitalidad y una felicidad. ¿Solo llegar vamos al agua o qué? Ya hemos llegado. Cuando vinimos Giuseppe y yo no hicimos nada. Solo llegamos a la playa principal y luego dimos una vuelta por las calles que se vendían todo tipo de artesanía. Entonces yo propongo ahorita ir al malecón, que creo que es hacia allá. Y así vemos la plaguita de cerca, ¿os parece? Pero ya ven el buen de gente, el ambiente que hay, el sonido, los pitos, las bocinas de los carros. Esto es una fiesta, amigos. ¿Cómo estás? ¿Tú trabajas acá? Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿qué tenemos que hacer en Isla Mujeres? Aventar un carrito de golf. Recorre la luna, buscate el carro. Para que vayas a Punta Sur, que es lo mejor. ¿Y a Playa Norte lo tenemos lejos de acá? No, aquí es donde está Alfaro. ¿Sí? Donde está Alfaro, a mano derecha. ¿Y cuánto andamos? 10, 15 minutos. La mejor que es Playa Mía. ¿Playa Mía? Sí, es la mejor Playa. Dicen que es una de las mejores del mundo, ¿no? Sí, es la top 5, 3, por ahí. Oye, ¿no está orgulloso de tenerla aquí al ladito? Sí, es la que sí. ¡Qué bueno! Un placer. Chao. Una de las playas más bonitas del mundo. Top 5. Hay que ir a verla, ¿eh? No nos la podemos perder. Madre mía. Qué vigente. Amigos, estamos andando para allá. Que vamos a ir a la playa centro. Es la playa principal. De acá, de Isla Mujeres. Miren qué localitos más preciosos se ven. Con qué palapas. Sí, sí, esto es el embarcadero. Ahorita que veo estas lanchas, me he acordado. Y es que, lo que os decía, que hay veces que hacen tours y para llegar acá cuestan 1.800 pesos ir y venir. Y a lo mejor te dan de comer o algo así. Nosotros hemos pagado 540 por ir y venir. Pero en su sepa ir andando y platicando, que él platica con todo el mundo, le dijo un hombre que tenía como una barquita. Que preparaba tours. Por 600 pesitos te traían hasta aquí y te incluía la comida, un buffet libre y te regresaban. Platicando con la gente local puedes encontrar ofertas y gente muy amable que te trae y te hace estas ofertas. Nosotros ya lo habíamos comprado porque lo compramos con una semana de antelación. Pero ustedes, que también son mucho de platicar, cuando lleguen a Cancún platiquen con la gente y seguramente os dicen eso. Una lancha así, 600 pesos, ida y vuelta y comida. Se puede encontrar. Se puede encontrar, así que platiquen con la gente. Es mejor opción. Amigos, esta es la avenida principal, la que cruza toda la isla. Y como vemos está alrededor todo de tiendas y de restaurantitos. Entonces también es muy linda pasearla. Nosotros no sé dónde comeremos hoy. Lo que sí sé es qué vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? No, te lo voy a decir, es sorpresa. Es que estamos buscando la calle Miguel Hidalgo. Es una de las calles más emblemáticas de Isla Mujeres. Y es el lugar ideal para comprar una artesanía. Entonces ahorita vamos. Que queremos hacer muchas cosas. Ahorita estamos andando por el malecón. Que yo diría, no, estamos en la playa. Miren el malecón. Es todo arena blanca. Es un imperdible. Si vienes a Isla Mujeres, ya sé que ustedes quieren ir al agua ya. Pero hay que ver un poquito también la isla. Entonces vamos a pasear un poquito el malecón para ver las vistas que tiene. Isla Mujeres es pueblito mágico del estado de Quintana Roo. No hay que decir por qué es pueblito mágico, ¿no? Hola. ¿Qué vende, señor? Paleta. ¿Paleta? ¿Las hace usted las paletas? Sí. ¿De coco? De coco. Sí. Es que leí que si venías al malecón se tenía que comer una paleta o una nieve y pasearlo. Por el calor que hace. Muy amable, señor. Bueno. Gracias. Un momento, que lo quiero probar. Siempre como coco es que tengo una devoción por el coco. Por ustedes. ¡Cling! ¡Qué paletas más brutales! Es un invento de todos los dioses, como el pulque. Sabor tan natural. Sabor a coco. Barracuda y marlin. Y dice que el marlin azul y la barracuda habitan en aguas templadas y tropicales del océano atlántico, incluyendo el mar Caribe. Vamos, que te está diciendo que tengas cuidado y no te vayan a atacar. Para que no lo dicen, podrían poner, no sé, delfines. El nemo, que es bien bonito, pero no es esto tan grande. Este es payaso, sí. Gracias, señora. Nos han dejado pasar los golfistas. Y ahorita estamos entrando en la playa centro. Es la playa principal de Islas Mujeres. Y es donde todo el mundo se queda. Porque, cariño, tú y yo nos quedamos en esta playa. Y no anduvimos más. Y es la que está más cerca del puerto que están allí todos los ferries. Hay que verla porque es brutal. Todas las playas de Islas Mujeres son brutales. Miren, qué agua más azul. Si no es esto el paraíso, ¿qué hay más bonito que esto? Qué agua más limpia. Hoy hemos tenido la suerte de que no hay sargazo justo en esta temporada. ¡Ay, qué me meto, qué me meto! Queremos visitar más cosas. Esta es una playa impresionante. Pero es que está a playa norte, que está un poquito más lejitos hacia allá. Y esa es la que está reconocida como de las mejores del mundo. Así que, ¿os parece que nos guardemos el gustirrinín de meterlo en el agua y vamos luego a esa playa? Y allí comemos un pescado muy rico. ¡Ah, bien, bien! Pero no te voy a decir cómo se llama ni de qué está hecho. Está bien. Brutal, ¿sí o no? Preciosa. Playa centro. Muy cerquita del embarcadero. Cariño, espero no equivocarnos de aquella que esté tan, tan y tan llena que no podamos sentarnos. Porque aquí sí veo que hay bastantes amaquitas y sombrillas. ¿Os parece que preguntemos el precio? A ver, por curiosidad. Claro. Va. Hola. Hola, buenas tardes. Solo una pregunta. ¿Qué precio tiene rentar la sombrilla y las...? Esas, por ejemplo, dependiendo del tiempo que quieran usar, de una a dos horas, lo que es 200 pesos o 12 dólares. O por el día, en 450 pesos, lo que es 27 dólares, que viene siendo desde el inicio hasta el cierre de servicio. Ok. Y luego la comida va aparte si quiero ordenar. Sí, es opcional. Ok. Si ustedes requieren, ya se les brinda el servicio aquí con los peseros. Y ya igual, consumiendo, se les da el acceso a sanitarios en la palapa del restaurante. Ok. ¿Y cómo llevas el calor? Ah, terrible. ¿Cómo puedes, no? Y apenas estamos empezando. Ya, Dios mío. Un placer. La protección sobre todo. Sí, gracias. Hasta luego. Que les haya gustado. Gracias. A ver si en Playa Norte vale igual. Y ahí lo agarramos porque no podemos estar todo el día con este sol. Y menos sin sombrero. Y menos sin sombrero, ya. Me voy a ir a comprar un sombrero a Miguel Hidalgo. ¿Vamos a Miguel Hidalgo? Sí, vamos. Vamos a la calle de las artesanías. He venido por ocasiones. No hay camello. Hay barracuda. Pero, como en la camisa. Pero sí hay palmerica. Yo creo que te has equivocado de calor. No es desierto, ¿no? No. Bueno, no tenía tanta camisa. Pensaba que solo rentaban carritos de golf en el centro, en el mero centro. Pero no, no. Ahora hemos ido paseando. Y aquí también lo rentan. Pregunté y cuestan 1.500 pesos el día. Tela, ¿no? Sí, sí. ¿Y las motos? Las motos, 850 pesos el día. O sea que, bueno, ya saben que es el medio de transporte más común acá para los turistas. Y, bueno, pues ponen el precio que la gente está dispuesta a pagar. Perece mucho la pena perderse un poco por las calles de Isla Mujeres. Porque vemos las construcciones que son casitas como de colores. Le da como, es un aspecto muy caribeño. Que yo echaba mucho de menos. Necesitaba verlo, sentirlo. Y son casitas chiquitas y de colorines. Muy lindas. Vale, amigos. Ahora sí estamos en la avenida Miguel Hidalgo. Esta avenida recorre gran parte de Isla Mujeres y llega hasta el Zócalo. O sea que tenemos metro, por no decirte kilómetro, kilómetro y kilómetros de artesanía y restaurantitos. Es como una avenida muy, muy linda. Ideal para llevarse un souvenir, alguna cosita que necesites como yo. Que voy a ir en busca de mi sombrero. Qué bolso más bonito. Todo hecho artesanalmente. Qué guaraches. ¿Saben que me encantan los guaraches? Más los de hombres que los de mujer. Hola. Hola. ¿Están ustedes acá en el hostel durmiendo? Ya no vamos. Ah, ya os va. ¿Cuánto está más o menos la noche dormir acá? Queríamos explicar que hay opciones caras y más económicas para quedarse en la isla. ¿Ustedes acá, no? Ok. Muchas gracias. Gracias. Estaba preguntando que qué precio tiene el quedarse a dormir acá. Sí. Si querés pasar. Claro. La habitación privada es con baños separados. Ok. Esa habitación por fuera de booking tiene un precio diferente que es de 1.100 pesos mexicanos. Ok. La habitación compartida es de cuatro camas y también con los baños por fuera sale 450 pesos mexicanos a la noche. O sea, la privada sería 1.100 pesos mexicanos. Y el baño está afuera. ¿Podríamos ver una privada? ¿Hay alguna libre? Sí. Qué bonito lo tienen, ¿eh? Ah, ok. Con el ventilador y el aire acondicionado que es necesario. Muy bien. Un placer. Gracias por dejarnos entrar. Un placer. Sí, chao. Ya muchísimo sea un poquito. Amigos, buen regreso a Argentina. Chao. Un placer. Sea leve porque ahora es invierno, ¿no? Sí, ya es invierno. Sí, pero se llevan el colorcito, ¿eh? Cuando vas como del aeropuerto con un buso, con un niño. Chao. Buen regreso. Bueno, amigos, 1.100 pesitos. No hay hospedaje para todos los bolsillos. Nosotros hemos venido solo para estar el día. No nos vamos a quedar a dormir. Pero bueno, va bien saber, pues más o menos, los precios. La verdad es que 1.100 pesitos por la habitación... No es barato. No es barato. Pero estamos en Isla Mujer, ¿eh? Amigo, ¿cuánto rato está andando Playa Norte? Sí, síguete derecho. Sí. ¿Por ahí recto? Derecho, digo, si no, métete hacia la derecha y todo derecho está allá. ¿Y qué? ¿Está muy lejos? No, a cinco minutos. Andando, ¿no? A cinco minutos. Ok. Y vale mucho la pena. Claro. ¿Cree que es mejor Playa Centro o Playa Norte? Las dos. Las dos, pero la mejor. Las dos. Vale. ¡Jolín! Vale, bueno, hay que verlas las dos, ¿no? Muchas gracias, Salvador. Mucho gusto. Provechito. Chao. Vale, que hay que ver las dos playitas. Playa Norte y Playa Centro. Ya hemos visto Centro. En un ratito vamos a Playa Norte. Cinco minutos andando solamente. No estaría nada mal hacer un cafetito, ¿eh? Va. Vamos a hacer un cafecito que mi cámara se me está durmiendo entre el sol. La mochila que pesa mucho necesita un poco de cafeína, ¿no? Sí, por favor. Va. ¿Quieres sol o sombra? La verdad es que no es broma lo del calor. Se está bien. Sí va pegando y va tocando y tocando. Así que hidrátense mucho. Tips. Pónganse mucho protector solar. El sombrero, que yo ahorita me lo compraré. Y hidrátense. Yo quiero un juguito de naranja y zanahoria. Me quiero poner morena con la zanahoria. Muy naranja. ¿No crees que es un mito eso? Que la zanahoria te ayuda a ponerte moreno. No lo sé, pero mi mamá era la típica que se hacía aceites de cenés. De zanahoria y poco. Fue una moda en los 80, 90 y luego desapareció. Sí. Eran como aceites todos de... De zanahoria. Ya nos lo trajeron. Salud. Caliente y frío. Para ustedes, un poquito de juguito, naranja, zanahoria. Qué rico. Ahora ya en un ratito vamos a tomar el sol, que me voy a poner morena, morena con la zanahoria. Ahí donde miramos vemos mar a un extremo y al otro. Y es que Isla Mujeres tiene una longitud de 8 kilómetros y 1 kilómetro de ancho. Tenemos mar y mar a los dos laditos. Y eso es genial porque dice, ay mar, ahora vengo. Ay mar, ahora vengo. Espérame. Y qué restaurantitos, ¿eh? Más bonitos. Miren este que parece una hacienda. Vamos a ver los sombreritos. Sí, quiero un sombrerico. Adentro más colores, amiga. ¿Sí? ¿Adentro? Sí. Voy a mirar, vamos a mirar. Guau, cuánta artesanía. Aquí están los de los atletas. ¿Y qué precio tienen, por ejemplo? Estos están en $350 y los pequeños en $300. Miren estos, qué lindos. ¿Estos qué me dijo el precio? Estos los voy a dejar en $250 y nosotros en $200, el mejor precio. Qué bonito, gracias, de verdad Muchas gracias A ver, este es precioso, eh Voy a probármelo, a ver Es que tengo uno muy parecido, pero en rosita Y este es el verde Este es precioso, ¿no? A ver qué colores más hay Y el lila, ¿qué? Amigos, ayúdenme A ver, voto por el lila ¿Votas por el lila? Va, yo también, lila ¿A ti cuál te gusta más? ¿Verde o lila? Creo que es lila Sí, bien, bien Lila, me llevo lila Me encanta Y estos están hechos en Taxco Sí Qué bueno Ya puede caer el sol que quiera ahorita Que estoy protegida Qué bonito, eh Y aquí tenemos el zócalo Miren, qué blanquito todo Qué bonito Miren, amigos Palacio Municipal Todo blanquito Blanquito y azul Estamos en el mar Qué bonito Y ahí vemos otra casita Típica de acá, como os decía Como de colorines bajitas Con puertas de madera Y colorines, preciosa Tiene un estilo caribeño, ¿no? Miren qué lindas Estoy feliz con mi sombrerico No hay nadie aquí Porque, ¿dónde está todo el mundo, amigo? En la playa Que estamos aquí en el zócalo La gente no viene a ver el zócalo Pero hay que ver Todas las partes de Isla Mujeres Y yo creo que ahorita Sí o sí Tenemos que ir para la playa Playa Norte Y allí nos vamos a echar un buen chapuzón A la española Vemos aquí un monumento a la tortuga Y es que aquí las tortugas también son muy listas Y vienen muchísimas especies a desovar acá A esta isla La encontraron y dijeron Aquí nos quedamos Y aquí creo que tenemos un mirador Vamos a ver Cómo cambia Fíjense que aquí es roca No hay arena Estamos en el lateral O sea, esto era playa centro Y ahorita estamos aquí Hemos recorrido un kilómetro Y miren cómo cambia Lo que es el paisaje Aquí no nos podemos bañar, ¿eh? Qué bonito, amigos Es como un paseo Es como un malecón Sí Que recorre toda esta parte de la isla Pues vamos a andar un poquito para allá Sí, pero el mar aquí es más bravo Allí estaba más tranquilo Y aquí está como más bravo Qué bonito lugar No sabíamos este malecón Es que es lo que os digo Que todos nos quedamos allá Y no andamos para acá Para ver este tipo de paisaje Tan diferente Tan bonito Aquí hay unas escaleras Para tomarse la foto Qué preciosidad de casita Restauradita Qué bonito Me parece ideal Que lo vayan restaurando Y que continúe la esencia De Isla Mujeres Porque si se ponen aquí A hacer grandes hoteles Altos y rascacielos Se va a perder todo Así que estas casitas Que las vayan pintando Y restaurando Le da como un toque muy mágico Al lugar Qué pueblo mágico Y eso no se puede perder Amigos Y ahorita ya hemos llegado A playa norte Tengo curiosidad Por ver cómo es esta playa De las mejores del mundo Vamos a ver Cuánta gente Y no estamos en temporada alta Miren qué paraíso de playa A diferencia del anterior De playa centro Es que estaba el azul Y a los 10 metros Era negro Era agua oscura Y aquí como que el agua Cristalina turquesa Es súper súper profunda O sea Que hay mucho trozo De agua turquesa Vemos que está lleno De restaurantitos también Para comer Y de amaquitas Con su sombrilla Creo que esta playa Es muy grande Que podríamos andar un poquito Para recorrerla un poquito Antes de meternos Va Pero cámara no me deja Estrena mi bañador Mi traje de baño Vale Vamos a ver Pero yo me quiero descalzar Pues dale Ya no puedo más Voy a tocar el agüita Está calentita Oh Qué brutal ¿Cómo te quedas cariño? Impresionado Todas van con el mismo bañador ¿Qué es una despedida de soltera? ¿Quién se nos casa? Está en un viaje ¿En serio? ¿Y ustedes no han ido con ella? Vino y se da un ratito Espolearnos aquí con la arena Pero ahorita regresamos Ok ¿Y de dónde son ustedes? De México De México De la ciudad de México Ah, qué bueno Y ustedes se han puesto arena Por toda la cara y el cuerpo ¿No? Siempre está Esta arena es deliciosa O sea, va bien para sacar Las impurezas y todo Que el glamour lo dejamos en casa ¿No? Por un rato Por un rato nada más Ya Disfruten chicas Gracias Un placer Qué bonitas Todas con el mismo traje de baño Ya que nos tendremos que foliar De la cara nosotros también Para quedar bien lindo Todo esto son Los camastros Y sombrillas De cada hotel Porque aquí también Están los hotelitos Miren todo de palmeras Y eso sí que le hace muy bonito A Isla Mujeres Que no verás Altos edificios Que rompen En la armonía Y la esencia del lugar Todos son palapitas Y palmeritas Todos Ya hemos andado suficiente Yo creo que es el momento De entrar al agua Playa norte Playa preciosa De las más lindas Dios mío Qué calor El gorro es lo último ¿No? Ah el gorro también me lo saco No lo sé No vale No me lo iba a sacar Bueno amigos Vamos a entrar A la agüita La playa tan preciosa Que la he esperado Tantísimos meses Y ya estamos acá Oh Almerchita amigo Uh Está frijita ahora Es que el principio Hay poquita agua Oh Qué paraíso Esto es brutal Esto es Impagable amigo Impagable Y está tan limpia El agua La arena Eso se agradece mucho Que cada uno Se lleve su basura A su casa Pero no ensuciemos Estas playas Tan increíbles No, ¿cuánto debes estar? Más o menos ¿De temperatura? Sí No sé Pero 21, 22 Tranquilamente Ay de verdad Qué bonita Esto es el paraíso Muévete Ay muévete mami Anda Muévete 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 Con mi son sabroso Que te traigo ahora Muévete Ajá Ajá Muévete mami Ahora Muévete Muévete Estamos encantados acá De hecho llevamos No sé si un par de horitas Remojándonos Disfrutando De esta playa Alberquita Entiendo Porque Dicen Que está entre Las mejores playas Del mundo Esto es increíble Y la verdad Es que estaba equivocada Con que me esperaba Estar sola En esta playa Eso es imposible Porque igual que yo Todo el mundo Quiere estar En una de las mejores Playas del mundo Lo bueno es que Aunque haya Tanta gente Se está muy tranquilo La gente es como muy respetuosa Nos escucha Mucho ruido La gente está pues con su familia Su pareja Sus amigos Playa centro También está muy bien Pero bueno Playa norte Pues tiene Esta gran playa Esta extensión Tan grande De azul turquesa Que por cierto Isla mujeres Tiene este nombre Comentan Las primeras personas Que vinieron a la isla Encontraron Muchísimas ofrendas En forma de mujer De arena Y estas ofrendas Eran por la diosa Ixchel Y entonces Le pusieron Isla mujeres Porque había Mucha mujer En la arena Que la forma Eran hechas de arena Y tenían forma de mujer Que era un dato Que había leído Y os lo quería compartir Está calentísima El agua Está súper bien Esto es el paraíso Si no es esto el paraíso Que hay más señores Miren el agua Qué cristalina Qué limpia Mi amor Hola Dame la manita ¿Qué es de agüita? No podemos estar mejor Los momentos Que hay que atraparlos Así Para que no se acaben Y digo ¿Dónde está el cámara? ¿Dónde está el cámara? Veo que me dice Vente Moni Vente Y es que vamos hacia Un lugarcito Donde hay palmeras Vamos a buscar esa sombra Miren aquí Amigos Hay sombra Debajo de las palmeras Con estos cocos Parece mentira ¿No? Pues sí Hay partes todavía Donde puedes disfrutar De la sombra Sin pagar una hamaca O un camastro Con su sombrilla Te puedes estirar acá Y aquí nos vamos a quedar Un ratito todavía Que ya no podíamos más Con tanto sol Suerte de las palmeras Y los cocoteros La gente viene también Con su hielera Sándwich Para comer aquí Y estar pues A la sombra Amigos Llevamos un ratito Aquí descansando Y ya nos entró hambre Hemos preguntado Y nos han recomendado Que el mejor lugar Para comer El pescado este Que quiero hacer Que es el pescado Tikin Chic Entonces Nos han recomendado El lugar más tradicional De todo Isla Mujeres Que es un restaurante mexicano Que el sabor El sazón Es el tradicional Y que tenemos que ir allí Y está unos 2 kilómetros En Playa Lancheros Entonces Ahorita decidiremos Si vamos andando O agarramos un taxi Pero ahí vamos a ir a comer Este El pescado Que sea rico Y que tenga el sabor tradicional Entonces Ahorita vamos Estamos aquí En la arenita Y vamos a comer Mi amor ¿Tienes hambre? Claro Siempre Vamos para allá A comer Que ya la pancita Tiene hambre La pedazo de pancita Tin 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 Ya está sonando Amigos Al final agarramos un taxi Porque estaba súper lejos Intentamos ir andando Pero no está como a unos 7 kilómetros Nos cuesta el trayecto ¿Cuánto? 120 120 pesitos Y vamos hacia Playa Lancheros Gracias Y hemos llegado A la casa de Dickenshik El taxista nos ha dicho Es el mejor lugar Para comer en la isla Si son 7 kilómetros Agarren taxi Y vengan acá Vamos a ver Qué rico que está ¡Saltita! ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde? ¿De Cancún ¿Viven allá? ¿Y vinieron a pasar el día acá? Sí Qué gordura Hace 50 años Hace 50 años Que viven Cancún ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿De dónde lloras? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vamos allá que casa, como un perro. Hola, veníamos a comer. ¿Pasamos para allá? Claro, gracias. Se quedó. Hola. Oye, veníamos aquí porque nos han dicho que hacen un delicioso pescado. ¿Tan rico, tan rico es? ¿El mejor de la isla? Sí, sí. ¿Ok? Pues, ¿dónde nos podemos sentar? Claro, gracias. ¡Wow! Miren, que nos ponemos delante delante del mar. Gracias. Vemos que hay para entrada guacamoles, ensaladas, los nachos, pingue, los cevichitos, el aguachile, tosadas de camarón a 150, 160 pesitos, los cócteles. Y nosotros hemos agarrado esto, el tradicional. Tienen abadejo y tienen el mero. Nos han dicho que ya podemos ir a ver cómo preparan el pescado. Ticking chic. Qué bueno que tengan la cocina abierta para que puedas mirar cómo lo preparan. Guau, qué delicia. Guau, miren qué raciones, ¿eh, amigos? Quien fuera a comer sal para comerse esa langosta. Huele tan bien que estés en un restaurante, te venga este olor. Guau, que ya me entran ganas de comer y falta media horita todavía. Yo creo que ahí hay como una plancha. Me recuerda un poquito el pescado a la talla. Y tienen la plancha, yo creo que lo bañan con las especias y ya lo ponen en la brasa. Aquí la playa que tienen delante del restaurantito, que la verdad estamos solos. Que se ve Cancún perfectamente porque el día está súper, súper claro hoy. No hay ni una sola nube. Que se ve el asta con la bandera y también se ve toda la zona hotelera de Cancún. Lo acabo de ver ahorita porque desde Playa Norte pues no se veía y Playa Centro yo no me he fijado. Pero aquí se ve todo Cancún. O sea, es que realmente son creo que 15 o 16 kilómetros solamente. Era un dato que os quería decir. Y esto, cámara, ¿has pedido algo más? Nachos. Con queso. Ah, Nachos con queso. Te lo tenía bien guardadico, ¿eh? No, tenía hambre, no es guardado. Vale. Pues voy a probar estos nachos ricos con quesito. Oh, que se deshacen, miren. Miren el quesito. Totopos naturales, crujiente, con un poquito de pico de gallo. Es verdad que como tarda media hora el pescadito, pues está muy bien. Pescado ven ya, ¿eh? Ven ya que tengo mucha hambre. Ahí viene el pescadizo, ¿no? ¡Ah, estamos desesperados! ¡Guau! ¿Y cómo lo comemos? ¿Así, directamente? Sí, se hacen unos taquitos. Ponen su tortilla. Con la pinza pueden agarrar carne. Ok. Y en su tortilla. Ok. O sea, usted propone hacer taquito, ¿no? Sí. Va. Muchas gracias. Amigos, qué pescado. No saben lo bien que huele. Miren qué pescado. Con el tomatito, la cebollita. Pues yo creo que deberías probarlo, ¿eh? Pero primero lo voy a probar sin taquito. Quiero sentir el sabor tradicional porque es una receta maya, amigos. Esta receta de tipo de pescado, tiki chic, es receta maya. Antes de nada y que quede muy claro, el pescado está partido a la mitad. Medio pa' ti, medio pa' mí. Son bromas de mi niño y yo, que siempre lo hacemos. Toda la vida hemos jugado con la comida. Siempre la mitad pa' ti y la mitad pa' mí, ¿eh? Vamos a probar este pescadito. La verdad es darle ahí el peizquito. Se siente muy, muy suavecito. Vamos a ver en sabor. Con un sabor así como a mantequilla. No es picante. Y con la sal, el limoncito que ha dicho, la pimienta negra. Me recuerda un poco al pescado a la talla, ¿eh? De Acapulco. Pasa que hay que saberlo comer, ¿eh? Cámara, este va por ti, ¿eh? Wow. Con la cebollita. A ver. A ver qué te parece el sabor. Mmm. Está muy rico. Se nota la brasa, ¿eh? Mmm. Está muy rico. Yo creo que hay que empezar ya con los taquitos. ¿Con el taquito? Sí. Vamos a ver cómo sabe con taquito. Está muy rico, ¿eh? Vale mucho la pena, ¿eh? Venir hasta acá, ¿no? Sí. Bueno, son 7 kilómetros, pero oye, un taxi. Tortillas hechas a mano. ¡Oh, qué bien huelen! ¿Saben que ya soy adicta a la tortilla? Voy a echarle un poquito de ensaladita con la cebollita. Un poquito de este tomate. La verdad es que el sabor de la brasa es brutal, ¿eh? Con el pescadito aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bien! Que me encanta escoger bien los lugares. Me hace muy feliz. Y un poquito voy a echarle salsa de habanero. ¿Qué ha dicho que pica mucho? Un poquito. Yo creo que tienes que llenarlo un poquito más, ¿eh? Pero con la pinza. Vale. Así. Cámara, que me llevo tu parte del pescado, ¿eh? Vamos. Tipo taquito. Sabor, como dice Josep, a la brasa. El pescado está hecho al punto. Se conocen mucho las medidas de todos los ingredientes. Merece mucho la pena venir hasta acá a comer este pescado tan rico. Y comer bien. Que en Isla Mujeres sí es muy turístico. Porque se puede comer muy bien si sabe los lugares. Y a nosotros nos han recomendado y hemos llegado hasta acá. Mira, ¿eh, cariño? Esto es mío, ¿eh? De aquí no pases, ¿eh? No paso. Muy rico, amigo. Si hemos cambiado un poquito de la gastronomía. De hecho, estamos en Yucatán y teníamos que comer comida típica yucateca. Mi amor. No, 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 no. Que se está echando mucho. Pues que se ha echado mucho de habanero. Amor, es mucho. No, no. Que es muy picosa. Voy a probar, voy a probar. Ay, ay, ay. Bueno. No, espérate. Bueno, dice bueno. No, que sube el picante al cabo del rato. No, si lo estoy notando ya. Mi amor, es que se nos está volviendo mexicano, mexicano, ¿eh? Bueno, bueno. No del todo. Está rojo. Oh, por Dios. Claro, cariño. Es que es muy picosa esa. Nos lo ha dicho. Estaba con la cámara y no me he enterado. No, estaba con la cámara y no se ha enterado. Que ya estoy muy acostumbrada ya. Pero tú. Uy, el cámara iba con hambre, ¿eh? Miren, ¿eh? No te detienes, ¿no? Ya vemos. Uy, continúa con el picantito, ¿eh? Mi amor, ten cuidado, ¿eh? La verdad, este tomate con esta cebolla está... Ya en mi segundo taquito. Y ahorita estoy comiendo el pescado con arrocito. ¡Qué bueno! Estamos pasando un día muy especial en Isla Mujeres. Desde que hemos subido a Xperry, este todo el trayecto, el llegar a la isla, ver toda la cantidad de gente, ir a la playa donde llegamos todos, playa centro, luego comprar una artesanía, encuentras a la gente que está dispuesta a hablar, que tiene ganas de platicar de cómo es la vida acá. Vale, vale, ya dejo de hablar, ¿eh? Mientras yo hablo... Que ya hemos acabado de comer nuestro pescadito, no puedo más, tengo la barriga llenita, llenita. Y yo creo que un planazo para acabar este video en Isla Mujeres es meterme al agua. Ya os digo que no me voy a meter muy lejos, es que hay barracuda y pesca un marlin. Y eso me da un poco de miedo. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Yo, la verdad, lo he disfrutado mucho. Ha sido un día muy especial. Os envío un besito muy, muy fuerte y nos vemos en la siguiente aventura. Ay, Dios mío. Os envío un besito, ¿eh? Un besito muy fuerte, amigo. Camarón, no me va a venir una barracuda a buscarme, ¿no? No, seguro que no. Me voy a buscar el marlin a comerlo. Me voy a buscar el marlin, ¿ah?